Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Cooperativa del Oriente. Estamos de aniversario, cumplimos siete años junto a ti, hablemos. Vehículos impactan en la vía de evitamiento en Tarapoto, 14 pasajeros de una unidad rutera. Terminaron con golpes en diferentes partes del cuerpo. Cámara de vigilancia captó cómo sucedió el hecho. Conductor de auto responsabilizó a chofer de combi rutera. Señaló que bolsa de aire de su unidad le salvó la vida. Detienen a sujeto acusado de arranchar cangura, un trabajador de construcción. El hecho sucedió cerca de la entrada al proyecto especial o a llaga central y bajo mayo en la parte alta de Tarapoto. El denunciado habría actuado junto a otros presuntos barristas de Universitario de Deportes que se desplazaban en diferentes trimóviles. Habrían golpeado a su víctima con un machete para luego robarle dinero y otros objetos. Intervienen al sujeto que ingresó a una ferretería ubicada en el Girón Francisco Pizarro en Morales. Se apoderó de materiales y accesorios de construcción que se encontraban en los mostradores. Vecinos realizaron arrestos ciudadanos y luego fue entregado a la policía. Maestros y trabajadores de construcción civil realizaron movilización pacífica por calles de Tarapoto exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, cierre del Congreso de la República y otras exigencias. Cambio de sentido del Girón Arique en el Distrito de Morales genera confusión en conductores. Dicha calle siempre fue usada como doble vía. Sin embargo, el alto índice de accidentes obligó a la comuna del distrito tomar medidas radicales. Juegos infantiles ubicados dentro de la plazuela de la urbanización 9 de abril llamada de La Paz se encuentran en pésimas condiciones. Los mismos están destruidos y son un peligro para los niños que diariamente acuden al lugar. Vecinos de la vía de evitamiento en la parte baja de Tarapoto, zona donde auto particular y combi chocaron esta mañana, piden rompe muelle. Dijeron que es una zona urbana y los vehículos corren como si estuvieran en una competencia. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Cooperativa del Oriente, estamos de aniversario, cumplimos 7 años junto a ti. Hoy, hablemos. Cooperativa del Oriente, 7 años contigo porque hablando se entiende la gente. Cooperativa del Oriente, 7 años contigo porque hablando se entiende la gente. Gracias.